Mi nombre es Iván Zing Y tengo 20 años A los 6 me regalaron mi primera guitarra Y nunca paro Empecé con Papo, Eric Clapton, Santana Bibi, Albert, Freddy Luego Prince, Rolling Stone Michael Jackson, Jeff Beck Hoy, John Mayer Gary Clark Jr. Taff, Fang, Zika B Todo lo que puede identificarme en distintas maneras Quiero ser el soñador que demuestre que se puede Que si te esfuerzas y lo intentas Ahí estarás Viviendo tu sueño El Dios dentro de mí Un radio sentí Y en ese lugar Y en ese lugar Gracias.